No, pero no, este no está abierto Este tiene, no, este ¿Quieren? Sé que está medio choco, pero Está horrible eso, está cristalino Está cristalino Boludo, dámelo Le comí el otro para no abrir ese Pero después dije, no, vamos a abrirlo porque todos comieron el helado Así que dame el helado, anda a buscarlo Boludo, cinco minutos pasaron Vi el helado grandote que estaba acá Dámelo, o si no voy al cuarto de varones Es un flor de quilombo ¿Estaba acá, boludo? ¿Literal? O sea, ahora no está Creo que guardar un helado en el cuarto es lo más inteligente Bueno, pásamelo, por favor, anda a buscarlo No voy a ir al cuarto de todos los zorongos esos ¿Querés hablar a preguntar? Sí, por favor ¿Hay helado o no? Porque si, Fulia va a estar por armar tipo un flor de quilombo ¿Qué haga quilombo? No, ustedes no escondieron ningún helado No, nena, ¿a dónde vamos a esconder el helado? Zoe, ¿escondiste el helado? No, boludo Bueno, voy a revisar todo el cuarto Bueno ¿Me pueden dar el helado? ¿O fueron los chicos? ¿Qué helado? Yo no comí helado desde que traje el helado Pero no puede ser, boluda Había, o sea, tres helados Pero no preguntar a la habitación ¿Qué pasó? No sé No, Nico, sí sabés qué pasó No te hagas el tonto Nico, no tiene ni idea No sirve de nada que se sigan haciendo los callados o los tontos Nico, no tiene ni idea Saben lo que pasa acá adentro, ¿entendés? Estamos llamando Uno come, los otros no Y justamente ustedes dos son los que se comen básicamente toda la casa porque comen un montón Lo que pedí compañerismo el otro día, ninguno está siendo compañero Ninguno Ya abro el tema con los analistas, pero antes quiero que veas la segunda parte Porque después se trenzaron cara a cara Martín el líder contra Furia, mirá Voy a buscar el helado que me pedís y de repente no está el helado Cinco minutos pasaron de que comimos el cristalino Mira, lo que sea que pasó con el helado, me chupa un huevo No me hables así No te hablé mal No te hablé mal Vos no me hablas así Yo no te hablé mal Así no me vas a hablar, ¿eh? Así no me vas a hablar 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 Lucía, dejá que él me diga lo que me tenga que decir Dejalo hablar Y dejá de hablar de esa forma ¿Puedes tranquilizarte un poquito? Mira, yo lo que te dije es que quería el helado, nada más Nada más Ahora decime lo que tengas que decirme Decime lo que me estás queriendo No me hables de esa forma Simplemente ¿Cuál es la forma que tú te hables? De esta forma No te dije ninguna mala palabra Ninguna Ninguna No, básicamente pedí compañerismo Como piden todos, loco Como piden todos Ya me tienen hinchados los huevos Es una falta de respeto Yo loca no estoy Lo que yo pedí fue compañerismo Y el compañerismo se lo pasan por el medio de él Para no decir mala palabra Me voy por las pelotas que no tengo nada que ver No sé nada Y viene y... No, estuvo pésimo Pero porque quiero buscar a uno para confrontar Que me busque Acordate lo que dijo Sonteo Al que se enoja, pierde Me parece una falta de respeto Que venga el chabón y se levanta Y decirme No me abres así cuando no le dije nada Te quieren hacer saltar Voy a dejar el enojo de un lado Y lo voy a tener que seguir ganando Y listo Le voy a ganar en los juegos Y se lo voy a festejar en la cara Nueva rivalidad que no terminó acá Porque esto sigue Un helado que nunca apareció Laura Pero se los vio a varios comiendo helado Nunca apareció Es raro, es verdad Pero yo vi a Bautista Comiendo helado Y a otros Parece que por eso sospecha Muria Que se los llevaron al cuarto de los varones No, pero la guisa asegura Que en esos cinco minutos De aquella salió a darles el helado a las chicas Y volvió a entrar Alguien Vuelve a la heladera Y se llevó a la heladera Para mí no existe el helado No existe y puede ser Puede ser Puede ser Una mentira más De furia Para crear contenido Que tanto nos gustó No, pero si se acercó a la heladera Agarró uno Y dijo Este no está abierto Y su acting Entonces lo deja Y agarra otro Para mí no había helado Nunca existió Había, había Porque ella fue al supermercado Sí, pero ella hace un acting De dónde está el helado Pero vimos que no hubo tiempo Igual es No, no, no Pero es verdad lo que dice Eliana Ella va Va a agarrar el que está nuevo Y dice Me llevo este Les dice Está cristalizado Algo así Este voy por el otro Por el nuevo Sí Cuando este no había nada Igual es Me parece que es bastante Intrascendente para mí Si este helado en particular Está o no Porque lo que furia siempre dice Y me parece muy atinadamente Es que tanto Martín Como los otros chicos Se comen absolutamente todo Y la dejaron Sin comer Y sin desayunar Más de una vez Por eso inventó lo del helado Y lo de Martín Lo de Martín el Chino De ponerle todo el cuerpo encima Acercarse Sí Ser tan solitario A mí Se cantó A ver si Eliana 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 Lo primero que vi en las imágenes Es esa actitud La actitud De un hombre De un hombre Hacia una mujer Sacando el pecho Y siendo como alrededor del sillón Como diciendo Ahora vas a ver Horrible El otro día vimos A una mujer Haciéndole así Que no fue una cachetada No fue nada El cuerpo se lo metió El cuerpo se lo metió bien adelante Lo tocó Lo tocó Mira la distancia que hay entre acá Perdón No le dio un cachetazo No le dio vuelta a la cara Hizo esto Como se hacía antiguamente Pero termino ¿Puedo terminar o quieres hablar sola? Sí, claro, claro Puedes hablar sola Pero te diría que es más rico Todo el día hablo sola Vengo acá a hablar con vos Podemos hacer un debate mejor Porque ahí estamos todos Yo te digo una cosa Son distintos parámetros Viene Furia Con mi respeto a Furia Gran jugadora Le hace así Invade su espacio Ahora viene el chino Se queda 25 centímetros Después de que ella gritó Eh, boludos Eh, tontos No se hagan ¿Quién hace? Bueno, baila Recrimina Pero las dos cosas pueden estar mal Jeferino Las dos cosas La de Furia Y la de Martín Igual pará Si vos estás sentado en un sillón No estás haciendo nada Porque los pibes no se movieron Y vienen y te acusan Y te dicen Porque vos te llevas Dale, dale, dámelo Dale, dámelo Yo también le digo Pará, loca Totalmente Ya no, hay que decir Hay que decir una cosa La realidad es que es mejor compañera Perdón A la hora de Como la otra vez Guardar desayuno En hecho El pago de la leche Para que todos tengan desayuno Y la verdad es que los varones No se fijan Hay muchos que se comen todo Y al día siguiente No había nada para desayuno Eso es verdad Esa se fijan Vamos a ver Hombre ¿Qué problema tenés con los hombres? Laura A ver Vamos a ver Vamos a ver cómo continúa La furia Justamente de furia Por este helado A lo mejor estaban imaginando Plasheando en el helado Que nunca estuvo Que nunca existió Ahora, lo que sí existió Fue la pelea Y lo que sí hay Sanción que se la comunica GH en instantes Nada más ¿A quién? Al líder Yo les conté Una mitad del programa Es Muy pesada Muy heavy Y la otra es en este contexto Del Día de los Inocentes ¿Cuál será cuál? No se despeguen Hasta el último minuto De esta noche en GH No, por favor No te voy a dormir No voy a hablar con vos No te vas Y mañana tu cumpleaños Tampoco voy a ir Escuchale lo que me dijo ¿Cómo no va a ir Si me viene de la misma casa? No hay otro ¿Pero por qué se la romponmigo? ¿Cómo le vas a dar a la fuir No un chico? No, claro Apenas voy a acostarme en mi cama Estaba la cabra acostada Con la pata rota que le faltaba Acá tenemos la otra pata Que se está por romper Básicamente era Que se iban a hacer mi mierda Sancionen a todos, loco Mándenlos a todos a placa No sé Dominó gigante Se puede no participar Porque yo no quiero participar De la prueba Tengo mis motivos personales Hola, buen día ¿Cómo estás Juliana? Bien como el ojo ¿Qué pasó? Hubo dos cosas que yo antes de entrar acá Dije que me molestan Que me faltan el respeto Y que me coman la comida Me rompieron toda la cabra Y no había necesidad Y otra de las cosas Es que escondieron a propósito el helado Y esconden todo el tiempo comida No soy ninguna estúpida Pero me están molestando a propósito Para sacarme Y eso no va a pasar Comienza la prueba en 3, 2, 1 Bueno, vamos Básicamente este juego Te está enseñando A c*** en el otro No, ya me dijeron que no hace falta ¿Sí? Sí, ando tranquilo Bueno, tranquilo 3, 2, 1 ¡Va! El tiempo se ha detenido La verdad que le salió bien Ahora, ¿qué pasará Cuando Renan Hermano vea Que uno de los jugadores de la casa No participó? ¡Ay, Dios! Eso, para eso hay que esperar Hasta el lunes A ver si tienen todo O la mitad del presupuesto ¿Santi? Sí A mí la verdad que me gusta Esto que se esté despertando la casa Porque le empiezan a hacer a furia Principalmente lo mismo que hace a furia Le están haciendo comer De su propia medicina Para mí todo se está haciendo Esas cosas del helado Y todo lo que le están haciendo a furia Es para hacerla saltar Para buscarla Y para tratar de desequilibrar su juego Bueno, un minuto